El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, presentó oficialmente la campaña Somos Michoacán, con la asistencia de Marco Antonio Solís Elbuqui, como rostro de la campaña esta tarde en el Palacio Clavijero. Es para mí un honor estar participando de esta campaña en favor de nuestro Estado, de nuestra gente, en favor del turismo michoacano, de la imagen de nuestro Estado, al cual amo profundamente y que lo he manifestado en diferentes ocasiones y lo seguiré haciendo a través de esta hermosa campaña, a través de esta hermosa oportunidad. La verdad, muy feliz, muy contento, muy orgulloso de ser de este Estado y bueno, y de arrancar en serio esta campaña nacional, lo cual me da mucho gusto y internacional también, lo cual me da mucho gusto. Muy honrado con que me hayan elegido como la imagen de mi casa, de mi Estado, de Michoacán, de mi país. El Ejecutivo Estatal agradeció la participación del cantante en la campaña turística que busca mostrar una nueva imagen de la entidad a todo el país y el mundo. A través de esta campaña, Marco Antonio Solís nos ayudará a presumir a nuestro hermoso Estado de Michoacán con su historia y tradiciones, sus atractivos naturales y culturales, sus sitios y monumentos, el encanto de sus poblados típicos y su arquitectura vernácula, sus inigualables paisajes, su exquisita y mundialmente conocida comida y sus vastas manifestaciones artísticas. Este hombre humilde, talentoso, que viene de la cultura del esfuerzo, habrá de acompañarnos en esta gran tarea. Asimismo, se le reconoció su labor en el ámbito artístico nacional, en tanto que se le otorgó un reconocimiento especial en el que se le nombró embajador de la entidad. En este mismo sentido, el gobernador Silvano Aureoles anunció que como parte del convenio, el oriundo diario de Rosales brindará un concierto totalmente gratuito el próximo Día de las Madres. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.